Hello people, ¿cómo están todos? Soy Patti Hinso y sean muy bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos en el mes de octubre, he decidido jugar un juego de miedo. En esta oportunidad jugaremos WIC, un juego bastante interesante en el que tenemos que prácticamente sobrevivir. Así de sencillo es. Me recomendaron este juego y no sé si ustedes saben, pero de verdad que yo soy muy miedosa. Así que ahora que es medianoche y estoy sola en casa, se torna un poco más difícil. Pero bueno, todo sea por el desafío, empecemos. Lo que tengo que hacer en este juego, como ya les había dicho, es sobrevivir. ¿Por qué tengo que sobrevivir? Porque hay niños fantasmas que quieren tomar mi vida. La luz es mi principal aliado. En este caso yo tengo que buscar las velas. O sea, ya estuve probando algunas cosas, igual nunca jugué el juego completo. Ni durante más de cinco segundos. Vete. Ahí está contando toda la historia. Y ahí empieza. Es medianoche. Hola. Estoy en medio de la nada. Acá puedo hacer un paneo en 360 para ver qué hay a mi alrededor. Estas cosas siempre me dan miedo. Me hace acordar a Villa Florida. Vamos. Bueno, ahí está la vela. Voy caminando con WB y... Agarro la vela. Let's go, bitches. Ok. Hola. ¿Cómo andan todos? Yo me desmayo cien veces y estoy acá, de verdad. Allá hay otra vela. Bueno, la vela es mi amiga. ¡No! ¡Tire mi vela! Te estoy diciendo que agarres. Vamos. ¡Ah! ¡Ay, papá! ¿Qué hago? Tengo que correr, ¿verdad? ¿Por qué me puso así enfrente tan rápido? Yo no tengo un orden. No sé ni hacia dónde me estoy yendo. ¡Ay! ¿Qué? Ok. Ok. Hola, sí. Allá hay algo. Ahí voy, chicos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me está matando! Creo que morí. A mí me habían dicho que cuando yo le veía a los niños solamente tenía que correr. No pude correr. Ok. Mati, tú puedes vencer a esos niños fantasmas. ¡Paz! Dios. Ha sido bueno. Ok. Ay, bueno. Vamos de nuevo. Tengo que agarrar la maldita vela. Vamos, vela. Bueno, y cuando le veo al niño tengo que correr, pero hacia el otro lado, se supone. Ella corría hacia ese lado y me atrapó y me asesinó. Vamos. Eh, estamos llegando. Ay, allá hay un señor. Allá hay un señor. ¿Ustedes ven lo mismo que yo? ¿Ese es un señor o no? Vamos a probar. Allá hay velas. Hay velas. ¡Mamá! ¡Maldición! ¡Uy! Dale, vela. Tú puedes aguantar. Vamos. Vamos. Uy, no tengo que correr demasiado. Vamos. ¿Estoy sola? Ok. Let's go. No sé por qué tengo la pequeña sensación. ¡Ay, no me quedé sin velas! ¡No! Y acá no había una vela recién llovita y segura que llovía una. ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ha sido bueno Dios ay bueno la persona que me recomendó este juego se olvidó de decirme que tengo que hacer cuando el niño cuando el niño se me acerca que tengo que hacer cuando el niño se me acerca correr correr tengo que correr y bueno y no bueno voy a probar otro camino ya no me gusta más ese porque no me agrada porque siempre está el niño ese ahí agarré la vela con E y me voy hacia otro lado voy a decidir tomar nuevos rumbos vamos hijo tú puedes hacerlo bueno y si estoy encontrando una vela lo que estaría muy feliz vamos a hacerle correr un chiquisi ahí vamos caminando, caminando para que no se canse hace un poco de frío vamos hey una vela oh fucking yeah ahí vamos estoy durando más de 10 segundos ya no hay juego que bueno oh wow que buenos no se me acerca ninguno de los niños porque tengo feroz vela ay mamá maldición me voy hacia otro lado ay ahí estaba el niño entonces yo corrí no más allá de una allá hay otra vela o es una estafa ay ¿por qué siempre es el mismo niño? allá ay ay no, no, no ay yo estoy escuchando paso a mi alrededor bueno, bueno, vamos allá en el fondo veo una vela sí allá ay no, 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 no dale corre corre, corre, corre ahí sí le encontré a uno otra vez y ahora sí estoy pudiendo correr vamos, vamos, vamos albirroja vamos por ahí estaba la vela, ahí está uy ay no ay ay por Dios, ay por Dios ay con F prendo la vela ¿y qué es lo que es este lugar? mira para mí que acá sí le mataron a alguien, boludo tiene pinta bueno ahí son las doce ¿y qué? vamos hijo ay quiero perder ya tengo miedo ay mamá ¿y ese ruido? me mató otra vez ay ay no soy yo para estas cosas mi corazón no puedo más en serio quiero que me cuenten si por favor ay estoy sufriendo acá con la música de terror ahora sí quiero que me cuenten si alguna vez jugaron esto si les estiré a jugar yo en serio literal morí de miedo ese niño me persiguió durante toda la cabaña y eso cuéntenme saben cómo encontrarme y pueden también suscribirse a mi canal bye 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 bye